La casa de mi ranchito La estufa, una chimenea, el gas del monte, la leña El refri era una pocha y el piso era la mesa Esos juegos de videos eran juegos a escondida Los mismos que aprovechabas pa' besar a quien querías Planos, unos aparatos que les prendías la fecha La televisión, los cuentos que nos contaba mi abuela Y esta va para todos aquellos que ya no se quieran acordar De cómo vivíamos en el rancho El colchón era el petate, el suelo era la cama Las cobijas, los costales con los que me cobijaba El agua potable era las cubetas que cargaba La regadera del baño, el pozón de me bañaba Así me contó mi abuela que mi abuela le contaba ¿Qué le contará a mis nietos el día pasado mañana?